A lo largo de mi vida profesional me he relacionado mucho con la Guardia Civil, tanto como institución como con Guardias Civiles. Y tengo alguna anécdota, hay una que he contado muchas veces, cuando yo era una jovencísima estudiante de periodismo y ejercía ya en Radio Nacional de España, en Teruel, llamar a un cuartel, al cuartel de la Guardia Civil de Aliaga, para buscar a alguien a propósito de una información, y que el guardia que me atendió quería saber si estaba casada o soltera antes de pasarme con nadie, para saber cómo dirigirse a mí. Señora o señorita, me decía, lo recuerdo perfectamente, tuvimos una discusión absurda en la que yo le decía que no me parecía relevante mi estado civil para el objeto de mi llamada. Luego, a lo largo de los años, he visto, he comprobado la evolución de la institución al ritmo que evolucionaba la sociedad española, al mismo ritmo. He visto incorporarse a las mujeres, una institución que se ha modernizado, al mismo ritmo que lo hacía España, cuya historia ha sido testigo en los últimos 200 años. Pero también una institución muy vinculada a sus raíces, y de ahí este aniversario, 135 aniversario de la Cartilla, esa especie de código deontológico con el espíritu de servicio, que sirve para que yo les felicite con esta ocasión.